Gracias, Javier. Muchas bienvenidas esta mañana. El viernes fue publicada la convocatoria para participar en el concurso internacional para la adjudicación de un proyecto de asociación pública-privada a fin de instalar y operar la red pública compartida de telecomunicaciones. El proyecto consiste en el diseño, instalación, despliegue, operación y mantenimiento y actualización de la red compartida y la comercialización del servicio mayorista de telecomunicaciones. Con esto se busca aprovechar el potencial de la banda de 700 MHz que se utilizaba para transmitir señales de televisión análoga y ahora señal de internet, voz y datos a los lugares más apartados del país. De este tema y de muchos otros, es una oportunidad tener el gusto de que esté aquí en el estudio de Canal 11 Marilena Estavillo. Ella es comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un gusto, Marilena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Es un gusto para mí, muchas gracias. ¿Cómo has estado? He estado muy bien, muy atareada con este y otros temas. A ver, este... Bueno, además hoy no existe mucho tránsito, no hay mucho tránsito. Afortunadamente. Afortunadamente. A ver, Marilena, te planteo, ¿qué dimos ahorita la información? Esto de la red compartida. Primero, ¿qué es la red compartida? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Y cuándo va a tener acceso el público, la gente de todo esto? Bueno, primero, ¿qué es? Este es uno de los proyectos ejes, de los proyectos más importantes de la reforma constitucional. Es una red con características muy particulares, y ahí me gustaría hacer énfasis. Es un proyecto muy innovador que estamos creando en México. Se trata de una red compartida mayorista. Mayorista, ¿qué quiere decir? Que es una red que va a generar nueva infraestructura, nueva capacidad, no para dar servicio directamente a los usuarios, sino para prestar esa capacidad a cualquier operador, cualquier comercializador. Es decir, a las empresas que tienen la relación directa con los usuarios finales de servicios móviles. Para que puedan extender sus servicios en capacidad y en cobertura geográfica. Esta red va a tener asignado un espectro con características muy favorables para un despliegue de infraestructura muy eficiente y para aplicar tecnologías nuevas que van a permitir esta mayor capacidad y velocidad de las redes. Entonces, lo que se pretende es dar este impulso a los servicios móviles generando mayor infraestructura, mayor capacidad, mayor competencia también, porque esta capacidad va a estar al servicio de cualquier proveedor. Y además de incrementar la calidad de los servicios. Al día actual, los servicios móviles son básicos para muchas necesidades. Lo primero que pensamos es comunicación. Eso es lo primero y eso ya genera muchos beneficios a los usuarios. Pero también las redes móviles sirven para llevar una variedad de servicios remotos a los usuarios con impactos sociales. Como servicios de salud, de educación, de seguridad. Lo que queremos es que exista la capacidad suficiente para llevar estos servicios cada vez a un mayor número de habitantes. ¿Qué es lo que hace el IFT en esto? ¿Pone a disposición una mayor red? ¿O qué es lo que proporciona la nación para que esto pueda suceder? Porque de repente sabemos que, digamos, hasta en las propias casas el servicio es deficiente. ¿Qué quiero decir? Es decir, en este cuarto sí se puede ver el internet y en el de junto no puedes tener internet simplemente para tu goce o porque ya trabajas en tu casa aprovechando las demás tecnologías. El IFT es el regulador. El regulador. Entonces a nosotros nos toca tener todo el marco de reglas bajo las cuales va a operar esta red. También somos autoridad de competencia. Entonces al mismo tiempo vamos a revisar, por ejemplo, quiénes son los grupos que podrán participar en esta licitación porque la red se va a asignar por una licitación para que cumplan con requisitos de competencia. Es decir, que los participantes que pudieran adjudicarse a esta red no tengan una calidad que llegue a distorsionar el proceso de competencia sino que al contrario, mejoren las condiciones de competencia. También tenemos que vigilar una condición que quedó establecida en la Constitución y es que ningún operador, ningún prestador de servicios de telecomunicaciones podrá tener influencia en esta red. Entonces también tendremos que revisar bajo esta perspectiva que se cumpla con este mandato constitucional ya sea para participar en la licitación y después también durante toda la vida de este desarrollador tendremos que vigilar que se mantenga esta condición. Ahora, como regulador tendremos que estar cuidando que se cumplan todas las obligaciones que esta red tendrá bajo su título de concesión y bajo todo el marco regulatorio. Hay una serie de reglas que se le tendrán que aplicar a esta red igual que a cualquier otro operador. Tiene algunas características especiales pero al mismo tiempo será un concesionario de telecomunicaciones y de la misma manera lo vigilaremos como a cualquier otro concesionario. Regulado estará. Así es. ¿Cuántas empresas, tienes una idea, Amélia? ¿Cuántas empresas ofrecen este servicio en México ahora? ¿Son muchas? Bueno, habría que dividir lo que es el servicio mayorista y lo que es el servicio al usuario final. En este momento sí hay empresas que dan servicios mayoristas. Por ejemplo, el agente económico preponderante, en este caso Telcel. Telcel. Telcel da servicios mayoristas, pero no es el único. También los demás operadores que tienen infraestructura pueden ofrecer servicios mayoristas y de hecho algunos lo hacen. Telefónica ofrece servicios mayoristas. ¿Qué quiere decir? Que Telcel, Telefónica le venden su capacidad, servicios que otras empresas que conocemos como los operadores móviles virtuales le adquieren a estos operadores y los revenden con su propia marca, con su propio servicio al cliente. Eso ya existe. Lo que va a traer esta red compartida es estos servicios, pero con una infraestructura y con una capacidad disponible mucho más amplia para impulsar esta oferta. Bueno, y esto significa mayor cobertura. Por supuesto. Es la palabra clave en esto, ¿no? Este es uno de los principales objetivos. ¿Y cuánto tiempo, Marilena, supones que donde uno esté, sin necesidad de dar todos los datos habidos y por haber, puede uno enlazarse y puede entrar en internet? Bueno, aquí el objetivo es que vaya creciendo esta capacidad en la mayor parte del territorio. El esquema que se eligió para esta licitación es de poner un piso, un mínimo de cobertura que tendrá que cubrir cualquier interesado en participar en la licitación, pero lo interesante es que la licitación la va a ganar el que ofrezca la mayor cobertura por arriba de ese mínimo. El mínimo está en el 85% de la población. Entonces, es un mínimo bastante optimista, bastante ambicioso y aquí tendremos que ver ya cómo juega durante la licitación este estímulo para ofrecer cobertura por encima de ese mínimo y hasta dónde podemos llegar. Bueno, a ver, cambiamos el tema rapidísimo. ¿Cómo va el tema? Yo sé que no te agarro fuera de la base, lo sé, por eso lo pregunto. El tema de la televisión, ¿cómo va? A esa cadena de televisión que se licitó y que el ganador no tuvo dinero para acceder a ella. ¿Y qué ha pasado con Cadena 3, con imagen? ¿Ya está al aire? Cadena 3 todavía sigue preparándose para iniciar, para iniciar sus transmisiones. Porque empezaban en enero, ¿no? Sí. Yo lo que tengo entendido es que van a iniciar muy pronto. No sabemos la fecha. No sabemos la fecha exacta. Cadena 3 no tiene una fecha obligatoria para iniciar transmisiones. Eso depende de sus planes de negocios. Si quieren empezar en una sola ciudad o en muchas al mismo tiempo. Ya eso depende de la estrategia de comercialización que traen. Lo que sí tienen son obligaciones de cobertura en diferentes hitos que están impuestos en su título de concesión. Entonces, tiene que cumplir con una cobertura a los 3 años de haberse otorgado el título que estaríamos ahora muy cerca desde que se cumple el primer año. Y entonces, sus planes de comercialización tendrán que ajustarse para cumplir con esa exigencia. Oye, ¿y no tiene fecha para salir al aire que el IFT diga, o que la propia Constitución diga, ya que usted ganó, ¿tiene un año para salir al aire, dos años? No, no tiene ese tipo de obligación. Eso está libre a su elección siempre y cuando al tercer año cumplan con un 30% de cobertura en cada uno de los estados. Y al quinto año tendrán que tener la cobertura del 100% que ofrecieron en la licitación. En la licitación. ¿Y lo otro se está discutiendo? Lo otro son las frecuencias que quedaron disponibles porque finalmente no se asignaron en esa licitación. Esas ya están incorporadas en el plan de frecuencias que publicamos para el 2016. De acuerdo a nuestras obligaciones legales, cada año tenemos que publicar un plan donde se identifican las frecuencias que se podrán licitar para el año siguiente. El programa para el 2016 ya está publicado e incorpora todas esas frecuencias que quedaron disponibles de esa licitación. Eso quiere decir que este año se licitarán de nuevo. Son todas esas frecuencias, serán 123 frecuencias y otras adicionales que también identificamos que se harán disponibles. Va a ser un total de 148 frecuencias para usos comerciales de televisión. Uf, ahora sí que ya, esto sí debe hacer plural el asunto en todos los sentidos. Por supuesto, para eso está encaminado. Muchas gracias, Melina. Es un gusto. Gracias que estuviste con nosotros, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar.